¿Cómo conseguías el resultado? Como se dio, sí, sí, puede ser. Calculemos nosotros que tenía que ser el despegue de alguna forma. En torno al local, cancha difícil con un equipo que está entre los tres primeros. Va bien, de verdad. Duracan creo que hizo un partido muy delicado. O sea, siempre te quedas con uno menos. Los últimos tres partidos nos quedamos con uno menos y esta vez por lo menos queríamos llevarnos algo. Es otra vez también, por eso traté de cerrarlo, permitiendo a Alexis los últimos tres contraproductos. Fue un gran primer tiempo y se complicó un poquito en el segundo. Sí, era lógico porque sabía que se lo iban a venir. Pero también nosotros tuvimos las nuestras. A pesar de que dieron mucho más el control de la pelota ellos en el segundo tiempo, Huracán de Contra tuvo alguna importante. Así que creo que fue un partido jugado de forma inteligente. Y por momentos jugando muy bien en el primer tiempo. Que me deja tranquilo. Que me deja tranquilo porque la realidad que es, como te digo, es un inicio en nosotros el torneo. Y un inicio en Rosario. Empatando es importante. ¿El punto vale más? Porque visitabas a un invicto o porque tocabas en esta racha de cinco derrotas consecutivas que visitabas? No, sirve para todo. Sirve para el anímico. Porque como te digo, lo que es un partido nuestro ahora en ese partido era sumarlo a la mayor cantidad de puntos posible. Y sabíamos que este era el partido más complicado a nivel de visitante. No es central. Como viene central invicto. Todo era un partido muy difícil. Pero bueno. Creo que Huracán estuvo a la altura. Fue un gol. ¿En el primer partido por llevar la situación? ¿En el segundo lo cumplió el ingreso de un punta como flagrante? No, creo que nos fueron llevando algo lógico. Y nosotros de contra por ahí no pudimos aprovechar la que tuvimos. La gente siempre que tuvimos nos apuramos. Pero creo que el partido en sí, el jugador, el más desequilibrante de centrar fue por él. Fue obviamente con él. Fue muy bien. Fue muy jugador. Y creo que no pasó por él. Pasó que nos fueron llevando, nos fueron llevando y nosotros terminamos jugando de contra. Y después, cuando los minutos nos faltaban, que echan un jugador como Exxon, que te saca al equipo como Christian May de 30 metros cada vez que agarra las bellotas, se nos va a pasar. ¿Néstor? ¿Cómo vieron a jugar a la decisión? Creo que fue full primero para Huracán. Y después reaccionó y bueno, se equivoqué. ¿Néstor era ahí? Primero fue full para Huracán. ¿Néstor, era importante hacer un partido así fundamentalmente para demostrar que Huracán no se relajó después de haberle ganado la salida? Claro, 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 por el rival es lindo la entrega que tuvieron. Como jugado, con la actitud que tuvieron, con el orden que tuvieron, con la concentración y aparte con muy buen juego por momentos, sobre todo. ¿Y por qué no se ganó? Pues empato. La verdad, hubiese sido muy lindo ganar, pero como te digo, nosotros veníamos golpeados en el torneo local y nosotros tenemos que empezar a sumar. Bueno, gracias a Dios empezamos a sumar. Ahora, tenemos que jugar de local, lo tenemos que hacer fuerte, a pesar que no va a estar Enzo. Vamos a ver qué pasa con Cristian, con el tema de la selección. Y Guanchope, que todavía está, que sí, que no. Así que vamos a ir agramando el partido a partir del lunes. Y bueno, ya pensando en Olimpo para seguir sumando. ¿Lo comentaste a Espinoza que se moviera por los dos frentes estratégicamente? Sí, Luis se juega como lo hacía en Juan Inferior, por todo el frente de ataque y juega bien en todos lados. Juega bien por afuera, juega bien por adentro, juega bien de verdad, Cristian. ¿Te ayudaste en un momento cuando la picó Toraza en el penale? Sí, me hizo acordar un poquito a Guanchope, pero bueno, gracias a Dios fue... El tiro libre de Cristian fue sorpresa poner para los rivales. A los que lo conocen ya de historiales, no, no les pega muy bien. ¿Cuántos buenos tiene el tiro libre? Sería un montón. Varios, varios, por eso ahora les doy también la derecha, que le peguen pelota parada. Tiene muchos ejecutores delante, pero bueno, hoy agarró la pelota a él, lo miró Toranzo, pateó y casi lo mató. No, no, tenía la orden mía, era Toranzo o Espinoza, le dejó parada. Así que nada, y era Toraza en el penale. Hacen lo que les digo y por eso estoy orgulloso de eso. Néstor, los últimos minutos pusiste a Ferreros, tenías que cerrar el partido, sobre todo porque el centro se venía y bueno, la expulsión, ¿se funcionó bien finalmente? Sí, como te digo, por ahí otros partidos por no cerrar y pensar que en el arco de enfrente todo el tiempo me quedé sin nada. Esta vez pusimos a Alexis con la experiencia que tiene en esos últimos minutos para tratar de cerrar el partido si no podía. Hasta lo pudimos haber ganado las últimas dos. Gracias. ¿Cómo se ganan dos copas en menos de seis meses, con tanto éxito? Gracias a estos leones que tengo. Muchas gracias a todos.